Hoy la plena y la bomba estaban ahí, pero no fue hasta que llegué a Nueva York buscando, qué sé yo, esos deseos de seguir superándome. Cuando uno está en Puerto Rico pierde de perspectiva un montón de cosas. Aquí la gente quiere tocar bomba, la gente quiere tocar plena. Me siento que yo estoy en Puerto Rico allí. Yo he creado mi Puerto Rico. Música Bueno, los instantáneos de la plena es una cuestión allá en la casita de Chema. Llegó fulano con su pandereta, llegó el otro. Son los instantáneos. De momento se hace un grupo. Instantáneo de la plena. Bueno, estamos aquí en el rincón. Rincón criollo. Hace 25 años que está aquí. La fundó el señor José Soto, conocido por Chema. Porque yo nací en una casita como esta que era de mi abuela. Y este solo es vacío. Aquí un hoyo como de 15 pies para allá abajo. Poco a poco se dieron cuenta que había ese terrenito que se podría usar como para sembrar, como agruparse. Puedes mirar alrededor. Hay muchos símbolos de la isla, pero también evidencia de que estamos en Nueva York. Ellos mismos construyeron a base de tabla una casita. Entonces la dinámica era, pues mira, vamos a celebrar lo que somos y vamos a tocar plena aquí. Un solar rescatado por miembros de la comunidad. Una nostalgia geográfica hacia la isla y una nostalgia histórica también. Tal cerca de un estar tan lejos. Soy un guibarito, soy un guibarito, si no lo sabían. Y soy como el coquí de la tierra mía, que canta de noche y duerme de día. Tal como el coquí, tal como el coquí de la tierra mía, que canta de noche y duerme de día. Que canta de noche y duerme de día. Este es el eslabón entre Puerto Rico y Nueva York. Nosotros no tenemos piñones, no tenemos loíza. Nosotros tenemos simplemente un sitio que se llama El Rincón Crío. Los lugares de encuentro en ese sentido mantienen todavía ese elemento comunal bien importante. Que uno lo ve todavía, si va a Loíza, por ejemplo, y ve esos bailes de bomba, esa importancia de incorporar a las personas de distintas generaciones. Mi infancia me ubica rápidamente en esa expresión de pueblo, de los toques de bomba, de medianía alta, el sector Colobó, en Loíza Aldea. La casa donde yo me crié era exactamente el cruzar la calle de los hermanos Ayala. Mi primera pintura, mi primera expresión gráfica fue un baile de bomba. Ay, repícame esa bomba, ruletonga, que esa neguita conga, ruletonga, ruletonga. Hasta hace muy poco para ir a Loíza solamente había una carretera. Y eso ha hecho que en Loíza se haya mantenido una población que retiene muchas de sus características tradicionales. Y entre ellos se manifiesta en la fiesta de Santiago Apóstol. Eran el contexto en que se daban los bailes de bomba. La alegría que durante toda la fiesta reina en el poblado, se manifiesta en los animados bailes de las máscaras. El vejigante para mí, yo diría que representa ese espíritu libre, de raíces africanas, que necesitaba salir sin problema ninguno. Suele tambor pa' que se sienta en toda mi casa. Suele tambor que así se alegra mi alma y mi corazón. Alerta a mi raza, se escapa un cimarro monte abajo. Noche y día, ve escapando de hierro caliente que marcó su vida. Sigue el sonido de tambores que lo llevan, sus dioses lo guían. Mientras al cielo una oración eleva la reunión que precede la gran fuga. Se oye en canto y la madrugada llega. Nuestra historia que alimenta una memoria que lucha contra el olvido que a su paso pega. Desde que los tambores empiezan a calentar, comienzan a acercarse los espectadores. Todas las personas se ubican alrededor del tambor. Salen las estrellas de la bomba, como yo digo, ¿no? Que son personas en el barrio Venerada. Empezamos a cantar, a bailar, a tocar. Y de momento, el resto del mundo deja de existir. Se cayó la casa del gallo, y el corral de los caballos. ¡Ay, Melitón Tombe! 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 Dule, dule, dule tonta, repígame la bomba. Hey, qué buena está la bomba, repígame la bomba. Dule, dule tonta, repígame la bomba. Catalina Pintulero, ay. YouTube a Las Mariles. YouTube a Las Mariles. Hay que llenar los ladriles. YouTube a Las Mariles. Hey, que lluva, lluva, hluva. Ay que lluvan en los barriles Ay que lluvan, lluvan, lluvan ¡Ajúba, ajúba, ajúba, ajúba!